La inseguridad sigue en aumento en el municipio de Ocaña. La noche anterior, dos hombres en motocicleta hurtaron dos celulares a tres jóvenes que se encontraban en el barrio El Molino. En Cámara de Seguridad quedó el momento en el que los delincuentes caen de la motocicleta cuando pretendían huir del lugar. Tres muchachas ajenas al barrio, no son del barrio, llegaron a una tienda a hacer una llamada y en ese momento la abordan dos sujetos, uno con una cuchilla y les hurtan dos celulares. Los sujetos emprenden la huida y en la huida se caen, pero las muchachas en ningún momento gritaron ni nada. Los ladrones se montan en su moto, siguen en su camino y al rato es que las muchachas dicen que la robaron y ya la comunidad va a reaccionar, pero ya es muy tarde. Ellos no tuvieron ninguna reacción, sino como a los 10 minutos fue que reaccionaron y ya la comunidad reaccionó muy tarde. Ante estos hechos, la comunidad sigue solicitando a las autoridades tomar mayor control para contrarrestar el delito de hurto en Ocaña.